Patricia Donoso se ha sentado en el deluxe para decir sus verdades. Se ha convertido en el personaje del momento al salir a la palestra cuando dijo que tuvo un romance platónico con Ortega Cano desde antes del embarazo de Ana María. Ortega Cano se volvió loco llamando en directo a Sálvame una tarde para callar a Patricia, gritando que era una sinvergüenza. Patricia ha dicho unas cuantas verdades en su poli, que de ser ciertas son la bomba que faltaba a la familia Ortega Cano para el divorcio oficial. Según cuenta Patricia en el poli, para Ortega Cano Ana María exagera mucho los problemas de su relación para dar más bombo en la tele. También revela cómo planearon una limpieza de imagen tras el discurso de su semen de fuerza. Según ella, Ortega Cano también le metió mano hasta tocarle el culo, aunque Conchita dijo que mentía. Lo que no salió mentira y fue la pregunta bomba fue si había besado apasionadamente y con lengua al torero, saliendo en el poli que era verdad. Las preguntas más esperadas hace días, desde que Ortega Cano brotara contra Patricia sobre sus mentiras, ahora salen que son ciertas. Parece que el tonteo de Patricia y Ortega fue hasta que Ana María se quedó embarazada, manteniendo después una extraña relación donde se trataban con una confianza descomunal hasta que ha estallado todo. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.